Caminito Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, tiriste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer, que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, tiriste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito adiós Si estoy aquí por el tiempo, te voy Es el destino que me trajo Oh, me quiero una follera Dime, juicio En el color de la nube Es la luz Y ahora que estoy en todo el pelo, sufre del árbol renal Y si la blanca, cajó la caja Oigo, no se mueve No se mueve Y ahora que estoy en todo el pelo, sufre del árbol renal Y ahora que estoy en todo el pelo, sufre del árbol renal Y soy aquí por el tema, que no se mueve Si soy así, que voy a morir, que con mi boca no me muore como venía. Por esta verdad, no me entraba un buen hijo, cuando aspetta más en el foco, no me da tu mente con él, si soy así, que voy a morir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Boca Juniors, Boca Juniors, la canción del marón fiel, se despierta en nuestros pechos, entusiasmo, amor y fe. Tu bandera azul y oro, en Europa remoló. Como enseña vencedora, donde quiera que luchó. Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca debe luchar. Boca es entusiasmo y valor, Boca Juniors a triunfar. Boca Juniors, con su enseña victoriosa. Belita Estás en la cancha de boca A ver, Belita Belita, vení Unas palabras Me siento Mi emoción es tan grande Después de tantos años De haber nacido De tocar esta tierra sagrada Para mí Es el mejor regalo que he recibido En mi vida Nada más que a mis hijos ¿Vos sos de River? ¿Qué? Cruz diablo, querida Cruz diablo Nada, no puedo creer Porque estoy acá Por favor Por favor Estamos en la cancha ¡Gracias! ¡Herman! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!